Hola, yo soy Suhaily Quijano de Soluciones Betterwear y hoy quiero que conozcamos juntos nuestra sección Better Mascotas de nuestro catálogo de julio 2023. El primer producto que te quiero mostrar es esta maleta Mascota Go, ideal para viajar con tu mascota. Incluye una lonchera térmica y dos tazones plegables. Su material es de poliéster y algodón y en su interior es de espuma de polietileno. Tiene una capacidad de 8 kilos y sus medidas son 36 x 18 x 33 centímetros. Incluye dos platos y una lonchera. La lonchera también cuenta con compartimentos donde podrás guardar la comida, sábanas, el juguete favorito de tus mascotas o las bolsitas para recoger sus desechos. Y en un lateral puedes meter alguna botella de agua para darle de beber a tus mascotas durante el paseo o el viaje. El segundo producto es esta Protective Puerta Mascota. Incluye un set de dos piezas. Es ideal para las personas que les encanta pasear a sus mascotas en el auto. Es impermeable y fácil de limpiar. La instalación es en la ranura de la ventana o con los velcros que trae incluidos. También tiene lengüetas para fácil instalación en el vidrio. Su material es de poliéster, algodón y polipropileno. Y sus medidas son de 70 x 40 centímetros. Como tercer producto está la extensión Flex. La cual sirve para bañar a tu mascota desde la llave de tu casa con una facilidad ya que funciona como una regadera. A tu mascota le va a encantar. Como cuarto producto tenemos el Multi Bebedero Pets. Es un dos en uno porque te permite hidratarlo y premiarlo a donde vayas. Está de hecho de PET y ABS y sus medidas son de 7 x 22 centímetros. El siguiente producto es el Multi Cepillo Pets. Un tres en uno ya que cepilla, masajea y remueve el pelo de los muebles. Está hecho de ABS y DPR y tiene unas medidas de 18 x 2 x 5 centímetros. El siguiente producto que también está increíble está para los bebés y los pañales. Es el Bote Cero Olores que se puede usar con cualquier tipo de bolsa. Tiene una palanca agilatoria. También contamos con el Comedero Smart que es un dos en uno ya que es un bebedero automático y un comedero. Su dispensador sale de manera automática y cuenta con un filtro de carbón activado. Está hecho del material polipropileno PET y acero inoxidable. Su capacidad de líquido es de 1.5 litros y tiene 180 gramos para el alimento. Sus medidas son de 48 x 16 x 17 centímetros. Y es para alimentar a mascotas de hasta 12 kilos. Para evitar los derrames contamos también con el mantel mascota. Es ultra absorbente, es antideslizante y es desecado rápido. Y por último tenemos el Mascota Relax. Este es un juguete que permite reducir el estrés de tu mascota de forma divertida y le permite poder conseguir sus premios dentro de él. Está hecho de polipropileno, policarbonato y ABS y sus medidas son de 10 x 11 centímetros. Estoy segura que tus mascotas merecen esto y más. Y que has encontrado la solución perfecta para ellos. Así que acércate a su asociado o tu distribuidor más cercano y pide tu solución BetterWeb. Adiós.